Muchísimas gracias a toda la gente que permanece con nosotros en estos últimos minutos del programa. Muy interesante, muchos temas de interés para todos los ciudadanos, para todos nuestros televidentes. La verdad que observar el dispendio, el mal uso de los recursos, el mal comportamiento de los funcionarios en los diferentes niveles, no solo a nivel de ministerio me refiero, si mueven la pantalla sería importantísimo, en todos los niveles, cuando nosotros tenemos gente que representa a los ciudadanos que no son a través de cargos selectivos, sino que se supone que hay una contratación de parte de un gobierno que se entiende que quiere hacer las cosas diferente, que quiere hacer las cosas mejor, que es el llamado gobierno del cambio, pero que aún vemos que continúan las prácticas corruptas, descaradas y vergonzosas, de funcionarios, de gente que entiende que la institución en la que están fueron puestos para beneficiarse, para nombrar gente que no labora, pero que sí cobra por ese trabajo que está haciendo, o las conocidas botellas que aún permanecen en este gobierno y que ha continuado esta práctica, desrochadora, descarada y avergonzante, porque para mí no es algo más avergonzante que usted cobrar o recibir un dinero del Estado por algo que usted no está haciendo. Cuando usted nombra personas que no hacen una labor en una institución, usted le está quitando el dinero a cada uno de nosotros, usted no lo está sacando del bolsillo. Cuando en una institución cualquiera que sea, INAPA, Educación, EDENORTE, o sea, todas estas instituciones que son del Estado, cuando usted nombra ciudadanos que no van a trabajar, pero que los ponen una nómina, usted le está sacando el dinero a cada familia dominicana. Usted está robando y usted es un ladrón, porque no hay otra palabra que no sea esa. Si yo estoy en una institución cualquiera que sea, y yo nombro a un familiar, a un amigo, pero que no va a trabajar, yo le estoy robando al pueblo dominicano, yo le estoy robando a la sociedad. Nosotros no vamos a descansar en ver que estas prácticas descaradas se minimicen. Y un día será, y esperemos no sea muy tarde. Cuando tú tienes esperanza o ideas de que las cosas van a mejorar o van a cambiar en un momento determinado, porque eliges otras opciones de gobernantes, pero que ves que continúan haciendo lo mismo, porque como yo siempre he dicho, la gente del PRM no vinieron de Marte, no vinieron del espacio, son perredeístas que hoy son perremeístas, y que como en todo lado hay ceros, pero también hay muchos corruptos, como lo vemos día a día, hay cosas y casos que yo sé. El dinero del Estado no es para regalarlo. El dinero del Estado no es para nombrar botellas. El dinero del Estado no es para sobrevaluar. El dinero del Estado no es para exaltar figuras, exaltar figuras. El dinero del Estado no es para pagar millones y millones de pesos en publicidad para que yo tenga que ver a un don ministro de educación en todos los medios. El dinero del Estado no es para que un señor ministro le entregue un autobús a un centro educativo y él sale en primera plana regalando el autobús, como que es su dinero que lo está haciendo. Cuando debería de estar resolviendo problemas como esos, que tenemos ya meses y meses y más de un año con esos problemas de esos concursos, donde miles y miles de maestros que se han graduado y que son profesionales y que quieren entrar al sector educativo estén pasando la de CAIN, estén pasando todos los trabajos que se están pasando y que se estén dando todas las irregularidades que nosotros hemos venido observando, que se han estado denunciando en estos dos procesos de concurso. Cuando tú ves cosas como esta, tú dices, ¿en qué punto es que vamos a empezar a cambiar? Pero un cambio es real. Y siempre lo he dicho, ah, Luis Abinader tiene buenas iniciativas, tiene deseo, quiere hacer las cosas bien, pero no deseo vive el hombre. Y ciertamente también debemos de estar claros que romper con una práctica corrupta, donde yo digo que la corrupción viene en la génesis del dominicano, romper de un día para otro es muy difícil, porque le puede crear un problema político hasta de inestabilidad en su gobierno, con esos mismos funcionarios que están ahí. Pero sencillamente hay que ir adecentando las bases para que nosotros tengamos cambios reales. Que así como se destituyó a la regidora de Samaná, porque dijo que iba a celebrar cuando la gente se muriera uno de COVID porque no se quiere vacunar, la gobernadora, así mismo tenemos otros casos que deberían de ser destituibles, como la Josefa, por allá, Josefa Castillo, que de ser elegida candidata, de haber sido elegida candidata, donde puso desrelajo a mucha gente a votar, y Luis Abinader también puso mucha gente desrelajo a votar por ella porque posiblemente garantizaba el cargo, como pasó aquí con Olmedo Cava, para entonces luego llevar la superintendencia de seguro y decirle de manera abierta y pública a este país que ella debía de aumentar la nómina porque ella debía de poner su gente a trabajar, pero qué bonito. Entonces yo tengo que pagarle, usted tiene que pagarle a la gente de Josefa en la superintendencia porque ella tiene que poner su gente a trabajar. Cuando con el personal que estaba era suficiente hacerle el trabajo, aumentar una nómina a dos millones de pesos más de los 24 millones de pesos mensual que me parece que era el pago a 26 millones porque Josefa tiene que poner su gente en la superintendencia. Eso Luis Abinader no lo vio. Eso Luis Abinader no lo vio. Pero tampoco está viendo todo lo que está pasando con este ministro de Educación que desde que inició lo que ha sido que ha estado inventando y haciendo uso inadecuado de los recursos de ese ministerio que nosotros no sabemos cuándo ese 4% tan mal usado podrá rendir los frutos en calidad de la educación en nuestro país. Duramos un año y pico, casi dos años, con los centros educativos cerrados y no se le puso la mano como una escuela Paulina Valenzuela que tiene siete años que ni el pasado gobierno ni el de ahora han podido resolver, pero duró casi dos años cerrados en los tiempos de pandemia y no pudieron tocarla. Entonces ahora que inicia la docencia presencial es que dicen que la van a arreglar, a reestructurar. Entonces tienen los muchachos que mandarlo al modelo virtual y dispersarlo por diferentes centros. Así no se hace patria, señores. Pero me da tanta vergüenza, me da tanto coraje ver gente que desde que tiene la oportunidad de tener o estar en cualquier posición, por mínima que sea, lo que piense inmediatamente es en cómo beneficiar su bolsillo, en cómo beneficiar su gente, en cómo obtener garantías económicas, en cómo usar el amiguismo para poder llegar o escalonar a puestos donde hay gente que tiene años y años trabajando y que no ha podido escalar porque no tiene conexiones políticas o no anda tumbándole polvo a otro o no anduvo en campaña. Así no se hace patria. Nosotros debemos de seguir, debemos de seguir empoderándonos con estos temas y haciendo esas denuncias. ¿Cómo es posible que haya una nómina? Y ojalá y esto sea mentira o que se dé una explicación válida, certera. ¿Cómo es posible que usted tenga una persona cobrando en un ministerio o en un distrito donde ahí está la nómina y que esa gente esté por allá, por otro país? ¿Por qué tengo yo que pagarle de mis impuestos? ¿Por qué tiene tú, tú, tú que pagarle de mis impuestos a un don Juan de Lopalote que está en Estados Unidos cuando no está trabajando? ¿Cuándo ese dinero de ese don Juan de Lopalote podría estar yendo al Hospital San Vicente de Paul donde hay de gente pasando precariedades? Entonces, cuando nosotros entendamos y conectemos la realidad y el impacto negativo que tiene el mal uso y el robo del dinero porque esto es robar, repito. El mal uso del dinero de los recursos. Cuando nosotros entendamos el impacto negativo y el daño que se le hace a una sociedad el robo del erario el robo del dinero a través de las instituciones los nombramientos nosotros vamos vamos a entender y nos vamos a empoderar y le vamos a decir a estos funcionarios corruptos a estos funcionarios y encargados de instituciones en todos los niveles porque no solo es a nivel de ministerio que se da es de sus dependencias es de sus dependencias cuando un ministerio por ejemplo de educación en todos los distritos tiene gente cobrando fuera del país tiene gente cobrando sin hacer nada tiene gente tiene gente que por amiguismo político lo suben lo escalonan de un puesto a otro ah pero que bonito y el otro que se lo lleve quien lo trajo entonces nosotros no vamos a avanzar como sociedad un país en subdesarrollo con necesidades y precariedades económicas en todos los sentidos de esa manera no progresa cuando no hay un régimen de consecuencias fuerte severo que si usted se roba 10 mil o 1 mil 2 mil millones de pesos y hace 5 o 8 años en una cárcel pero sales rico que resultado es ese ninguno porque cualquiera te hace 8 o 10 años para salir multimillonario entonces así mira la foto y gracias gracias pero mándale al chapo que mañana la quiero pasar nuevamente porque mostramos la parte final mire esto porque tiene el don ministro Fulcar que hacese unas fotografías de relaciones públicas en la entrega de un autobús no es que esté malo la entrega del autobús es que lo hace como que hay que agradecerle para que enartezcan su figura el ministro regaló un autobús y es de su dinero usted lo está regalando no entonces vamos a romper con esa práctica clientelar y denartecer las figuras políticas y los funcionarios muchas gracias gracias